Hey, muy buenas a todos gente, que tal, como estáis, estamos por aquí de vuelta en un vídeo Ah, perdón, estoy en un vídeo, que tal gente, muy buenas a todos Bueno, básicamente estoy así, estoy comentando este vídeo así porque estoy grabando esto A las 5 de la mañana, hora española, vale, está a punto de salir el sol Y diréis, que no, ¿por qué está grabando este vídeo a esta hora? Pues básicamente porque hoy he estado todo el día afuera He estado jugando privadas con suscriptores en Twitch Y no me he hecho ninguna victoria en el modo de juego de la temporada 3 De solo pruebas de la temporada 3 de Fall Guys ¿No lo creéis? No pasa nada, mirad gente Aquí lo tenéis, faltan literalmente 5 horas y 10 minutos para que se acabe el modo de juego O sea, esto en España serían las 10 de la mañana cuando termina el juego básicamente Cuando termina el modo de juego Así que nada gente, vamos a buscar una partida No sé si me va a encontrar gente a las 5 de la mañana en el Fall Guys, la verdad Pero bueno, vamos a jugar una partida y vamos a por la victoria, gente ¡Chao, chao! ¿Cómo que chao? O sea, estoy súper dormido, gente Dios mío, este vídeo va a ser muy, muy XD En fin, dejar un like, gente, lo vemos Vale gente, ya estamos aquí en la partida La verdad es que me ha tardado en encontrar una barbaridad O sea, he buscado primero en Europa unos 10 minutos y no me ha encontrado nada He puesto automático y creo que me ha entrado en una partida solo con 40 personas en vez de 60 En plan, a las 5 de la mañana y no hay nadie jugando Fall Guys O sea, qué puta locura A ver, ¿cuántos hemos entrado? Mira, es que está lleno de huecos vacíos, mira No sé cuántos éramos, no sé si éramos 40 o 40 y pico, pero bueno Como podéis ver, el símbolo a la derecha del wifi Porque no estoy en Europa Estaré, yo no sé, en Estados Unidos este o Estados Unidos o esto O a saber dónde, yo no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver si ganamos la partida A ver Estas son solamente pruebas de la temporada número 3 Son todas las de nieve Estará, pues supongo, la de lanzarse por los aros estos que van girando Y luego al final tienes que llegar al aro dorado del medio y tal Estará también... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver que lo piense Estará también... Hielo fino de final, 100% Porque creo que es la única final que salió en esta temporada Y no sé qué más Bueno, y pico helado Y pico helado y ya está Bueno, pues primera ronda pasada, gente Vamos a la siguiente y a ver qué ronda es A ver qué toca Bueno, gente, como decía Segunda prueba, pico helado Estaba claro, la verdad Por cierto, en esta prueba, gente Hoy mismo No sé cuándo estaré subiendo este vídeo, ¿vale? Pero contar a lo mejor dos días o tres días Más tarde Más tarde Madre mía, me quedo sin aire Ha salido un nuevo truco En este mapa Porque si os acuer... Tengo hipo, tío No te puedo creer Estoy grabando un vídeo, por favor ¿Qué te pasa? Bro, ¿por qué tengo hipo? A ver, si sigo gritando Se me cago en todo Bueno Que básicamente hay un nuevo truco en este mapa ¿Os acordáis de los... De los puños Que había? Hostia Puede ser peor este vídeo Tío, a las 5 de la mañana Todo hormigue con hipo ¿Os acordáis que antes se podía subir por aquí? Y lo parchearon Y ahora hay una Para invisible Una para invisible Y tal Vale, pues Hay un nuevo truco Para poder hacerlo Sin hacer... Sin hacer eso En verdad Lo que se hacía antes Haciéndolo de otra forma Ya... Ya lo subí al canal Ya el truquito ese Vale El unicornio este ¿Qué le pasa? Hostia queda delante Eh... Tengo mucho hipo, tío ¿Qué pasa con este vídeo? ¿Qué mierda de vídeo, tío? Es horrible Te estoy sufriendo Vale, gente Tercera prueba Trelesilla Vamos allá La de que decía antes de los aros Básicamente Básicamente Sigo teniendo hipo, ¿vale? No se me ha acabado el hipo de... Desde la partida de antes Así que nada Tendré... Tendré que aumentar la partida Con un poco de hipo Lo siento, gente Es lo que hay Esto por aquí Me ha empujado un tío Perfecto Oh, qué buena Vale, esto por aquí Bien Pillamos los 5 puntos Perfecto Yo creo que no puedo comentar bien Porque... No sé si... El hipo Se llama igual en... En latinoamérica y tal En plan ¿Cómo le llamáis vosotros? Tiene otro nombre Aquí en España se llama hipo A cuando... Es que no sé exactamente... Cómo... Bueno, esto, ¿no? Lo que me está pasando Lo de que de repente... Te entra esto ¿Qué me pasa? No sé cómo se llama el hipo En latinoamérica, gente En fin Vamos a la siguiente ronda Ok, gente Estamos en la final Hielo fino 16 personas Seguimos con hipo Este vídeo La verdad es que si gano esta partida Va a ser El peor vídeo del mundo, tío Va a ser El vídeo más horrible del mundo, tío Es que no lo estoy comentando mucho Lo estoy comentando mal Porque es que... No puedo parar de... De ser el hipo, tío Vamos a matar a él A ver A empezar Eh... Hay que ser hijo Joder ¡Ah! 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 Después de lo que acaba de pasar Sinceramente Prefiero subir esta partida Porque es que Es que es para reírse de esta partida Este final Es para reírse Lo voy a dejar así Hoy no va a ser una victoria Pero va a ser este final Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like por mi hipo Y por las cosas random que ha pasado este vídeo La verdad Sinceramente Son las 5 de la mañana Y después de lo que acaba de pasar ahora mismo No me apetece seguir jugando Buenas noches ¡Dios! ¡El hipo basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!